Tremendo, tremendo. Ese niño jamás se le va a olvidar que festejó con uno de sus ídolos. Que era otro jugador, no el Pollo Briseño. No el Pollo Briseño, pero no importa. Dijo el Pollo Briseño sobre Memo Ochoa. Tiene que jugar porque es el mejor. ¿Por qué yo le tengo que dar la oportunidad a otro chavo si yo estoy partiéndomela? Memo Ochoa no le tiene que dar la oportunidad absolutamente a nadie. Y hay gente que ha dividido opiniones con este tema. Es jueves, jueves para algunos de ustedes. Es más, Luis Don Zagacho, pásame mi termo porque ya es jueves. Vamos a animarnos, damas. ¿Cómo puedes pasar aquí? Estás en tu casa el otro día. Fue el chavo que el otro día nos encontramos en los Hot Dogs y nos lo quedamos. Nos lo quedamos, nos lo quedamos a Luis. ¿Merece o necesita una copa? Briseño dice que Memo tiene que jugar porque es el mejor. Creo que es más fuerte la declaración. No tiene por qué darle la oportunidad a nadie. ¿Merece o necesita una copa? Necesita. Sí, sí, sí. Para que vean que no nos ponemos de acuerdo en esta discusión a diferencia de otros programas. ¿Cuáles programas? En otras cadenas. Yo conozco el pollo bastante bien. Sí, es tu pollo. Es mi pollo. Cuando era pollo, hablaba de la falta de oportunidad para sus jugadores de su generación, de su 17. Gran punto. Hablaba de la falta de oportunidad de esos jugadores. Incluso la falta de oportunidad por extranjeros. ¿Por qué ahí sí aplica y aquí no? ¿Por qué? Denos la oportunidad a los extranjeros que no sean tantos. ¿Por qué no el que sea mejor que juegue? Bueno, creo que obviamente en ese instante tenía la razón el pollo en que tiene que haber candados para el tipo de extranjero. Como en este momento tiene que haber cambios y un plan y un proyecto que le den oportunidad para que estos jóvenes tengan el fogueo y el roce internacional. Ojo, yo no culpo a Memo Ochoa en nada. El tipo que siga partiendo al mother y que siga haciendo lo suyo y que siga ganándose su lugar está bien. Pero esto no es de Memo Ochoa y seis mundiales. Esto es de la actuación de la selección mexicana en 2026. Hoy en día tal vez no está listo uno de los porteros. Pero en tres años puede que sí. Y la experiencia en esos tres años que se puede ganar porque cada año que pasa va a ser menos los reflejos y el físico de Memo Ochoa es natural, es normal. Va a tener 42 años llegando en 2026. ¿Qué va a pasar si no puede Memo? ¿De repente van a meter a Malagón o a Acevedo sin experiencia? Híjole, este es un momento histórico en Ahora o Nunca. ¿Estás de acuerdo? Porque hemos estado de acuerdo en muchos temas. No, yo siento que estás de acuerdo en todo. Estoy de acuerdo en muchas cosas. Pero hay algo en lo único que sí me causa un poco de escozor. Ok. Que es lo siguiente. Yo sí creo que no podemos tratar igual la oportunidad en clubes a las oportunidades en selección. No los podemos tratar igual. Ok. Y lo que te decía el pollo briseño en esa época, que seguramente te decía, yo me parto la mother en los entrenamientos, soy capitán de un equipo campeón del mundo sub-17, sub-17, salgo de Atlas, vengo a Tigres, saqué a hacer banca, denme chance de jugar. Es muy válido. Es muy válido. Pero al final del día no estamos en un negocio de regalar oportunidades. Estamos en un negocio de ganarse las oportunidades. Y al día de hoy, para mí, nadie se ha ganado el derecho de quitar a Memo Ochoa de la portería de la selección. Nadie. Sí, sí. Por eso, para mí, pollo briseño, donde quiera que estés, hemos tenido nuestras altas y nuestras bajas. ¿Cuáles bajas has tenido con el pollo briseño? Se enoja, hay veces que me reclama ciertos comentarios. ¿Cómo qué? Tampoco lo voy a... ¿Le hice tronco? ¿Le hice tronco? No sé si fue por ese. No, nunca le he dicho tronco. Carnicero. Ya no es... No, creo que fue cuando... Lo de Giovanni. Lo de las barridas. Lo de las barridas. A mí me encanta que festeje las barridas. Mi pollo briseño merece solo una copa. Pero te digo que yo sí creo que es diferente. Y nadie le ha quitado el puesto a Ochoa. Nadie. No hay un mejor portero en México que Memo Ochoa. Pero te acabo de decir que tiene que existir un proyecto. Pero está bien, pero ese proyecto... Espérate, yo estoy de acuerdo con Ochoa. No estoy de acuerdo con Pollo. Ochoa le va a decir, aquí, yo sigo en lo mío y si quieren... Pero es a lo que se refiere el pollo. No, 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 no. Él se refiere a que le den oportunidad a alguien más. O sea, Memo Ochoa tiene que estar en plan Memo Ochoa. Yo entiendo eso. Yo entiendo Memo Ochoa, créeme. Sí, sí, sí. O sea, Memo Ochoa. Y a ver, muchos me han criticado por lo que dije. Y sé que adentro... Bueno, no voy a decir más. Porque luego van a saber quién es la fuente. No, no quiero que sepan quién es la fuente, nada más... ¿Tienes frío? Un poquito, sí. Es que por fin estamos en interior, hijo. El aire acondicionado se siente que me va a enfermar, güey. Te lo juro, la verdad. Pero... Ya sé lo que voy a decir. No, no, no. La posición que me va a leer. Memo Ochoa por eso jugó contra Qatar. Memo Ochoa, por su edad... Ah, tú sigues en plan de que piense el récord. Yo insisto en que él se puso, sí. No, o sea, en que Memo Ochoa sabe que si le abre la puerta un día a otro arquero, le abre la puerta a Malagón. ¿Con qué Malagón juega tú? Y Malagón se manda un partidazo. Como el de San Diego. La gente va a decir... San Diego se equivocó. Ah, perdón, Guate. Sí, sí, Guate. Masa. ¿Fue en Mazatlán o fue en San Diego? No, Mazatlán jugó bastante bien. Correcto. Sí, sí, sí. No, pero después se equivocó. Claro, claro. Después se equivocó. Yo creo que Memo Ochoa, ahí es donde dice, no le puedo abrir la puerta a nadie. Claro. Y yo creo que si hay un jugador seguro en este momento para el 2026, es Memo Ochoa. Yo no creo. Yo creo que el único jugador seguro sea Edson Álvarez. No, yo creo que... Hijo. Y mira que soy fan del Beckenbauer de Tlalepantla. No le digan el Beckenbauer de Tlalepantla. No le gusta. Antes de irnos a la pausa, noticia que se ha generado recientemente, Neymar y la posibilidad de que su próximo equipo sea el New York City Football Club. Se habla de que Neymar hay... ¡En serio! ...que ha preparado una oferta para llevar a Neymar a Major League Soccer. Si tú eres el representante de Neymar, buena idea o mala idea o quieres verlo desde el New York City, pues es una gran idea llevar a Neymar. O sea, para todo el mundo esto es un... Sí, no, 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 no. O sea, los doy pensando y no... Hay gente que nos pagan por hablar y nos acabamos de echar 10 segundos de... Es que esto es lo que es. Es ese GIF. Para las cosas que sí hacen en otros programas también. Donde dices... Espérate, sí. El clásico, wey, wey. Yo sí veo mucho sentido en esto. Para Neymar, para Major League Soccer, para Nueva York. Que tarde o temprano va a haber un estadio, no sé cuándo. 2026, dicen, ¿no? Bueno, dicen, quién sabe, quién sabe. Pero necesitan esa figura. Tati Castellanos fue la última figura, pero no es Neymar. Otro modelo, porque lo llevaron a su equipo. David Díaz, lo más cercano. Sí. Y le falta algo a esa plaza. Porque Nueva York, entre New York City FC y Red Bull, no dan una. Y si... Alguien. Y si el plan es como con Frank Lampard, ¿te acuerdas? Sí. Frank Lampard deja a Chelsea, anuncia su llegada a Grupo City y juega como un cambio de lujo con el Manchester City. Sí. Y después va y viene a echarse una hueva a Nueva York, pero... Ah, igual lo hizo David Villa con el... No, pero David Villa sí rindió. No, espérate. David Villa jugó bien. No, y Lampard jugó bien. Media temporada más. Villa la rompió el Melbourne también primero. Es lo que te iba a decir. Lo hizo con Melbourne. Sí. Tiene sentido. Cualquier cosa lo escucharon aquí primero, ¿eh? Cualquier... Exclusiva de Ahora o Nunca.